Pues sí, y además para que flipes un poco más, el artefacto de nos costó mil monedas fue... Es que no sé si decirte lo, eh. A ver, repetido. Fue el que consiguió Nia, ¿te acuerdas? Ostras, ¿en serio? O sea, si Nia ya estaba caliente, por lo de la casa... Su reacción no tiene ningún tipo de precio. Bueno, espera que tengo un tilacoleo que no le da... Bueno, bueno, menudo a buguear, se ha pegado el tilacoleo. Te he visto por ahí gateando, ¿no? Bueno, gateando... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué chulería es esta! Escucha que estoy... Que, que... Que voy dando saltos con la cola. Es espectacular. Escucha, escucha, ¿pero qué es esto? Ahora han muerto. ¡Ángel! Pues que sí puedo morir. ¡Esto es increíble! Y a veces se pone a escalar la nada, ¿eh? A veces más calado... ¡Eso estoy escalando la nada y estoy yendo para el agua! Bueno, bueno, bueno... Te rescato.